Tres sujetos que portaban armas largas fueron detenidos por elementos de la Fuerza Civil tras una breve persecución en los límites del municipio de El Carmen y Salinas Victoria. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Nuevo León 72 cuando los oficiales alcanzaron al vehículo en el que circulaban los presuntos que fueron identificados como Genaro de 36 años de edad, Diego de 29 y José de 45 años. En el lugar fueron aseguradas dos armas largas tipo AK-47 además del automóvil mientras que los sujetos quedaron a disposición de las autoridades.